Con la asistencia de los reyes, se celebró en el madrileño circuito de Jarama, el gran premio de España Fórmula 1. Prueba internacional disputada por corredores llegados de cuatro continentes, los cuales revisan sus máquinas antes de iniciarse la competición. Hubo una novedad, un tirrel de seis ruedas de carácter experimental. Los pólidos van siendo situados en la parrilla de salida. Todo a punto, comienza la prueba. Este 22 Gran Premio de España ha sido uno de los más emocionantes entre los disputados en los últimos años. De momento, Niki Lauda se colocó en cabeza con ventaja sobre Hunt, Bramvilla, Depayé y más. Pero poco a poco, Hunt ganó posiciones hasta prácticamente pegarse a Lauda. Luego, Mas dominó a Lauda y se situó a espaldas de Hunt. Por su parte, Nilsson comenzó a ganar puestos amenazando seriamente a quienes encabezaban la carrera. A todo esto, Depayé sufría un accidente. Mas se retiraba y Bramvilla empezaba a tener problemas que le obligarían a abandonar. Así pues, la prueba quedó centrada entre Hunt, Lauda y Gunnar Nilsson, a su vez amenazados por el porteño Reutemann. Nuestros planos revelan perfectamente cómo las filas se han ido clareando. Lauda y Gunnar Nilsson Y al final, la gran sorpresa. Hunt, que cruzó la meta vencedor, fue descalificado posteriormente ante la comprobación de ciertas irregularidades de su máquina. Así pues, el triunfo fue para el segundo, es decir, para Niki Lauda. Su tiempo en las 75 vueltas, una hora, 42 minutos, 51 segundos y 40 décimas.